Saludos a todos señores y señores, te habla SlayerFat, el maestro de las cartas. Vamos a otra arenita. Uy, vamos a ver que nos ganamos esta vez, si nos ganamos la galletita hermano. Ahora no son nueve, ahora son doce victorias que tenemos que alcanzar. El sueño es doce cero hermano, go. Creo que, a ver, yo les, yo les, yo les, ya va. No puedo hablar hermano, yo les he jugado con las tres, así que, doganas como que de un druida, no sé que me dicen ustedes. Estoy entre druida o pícara, la pícara o el druida. ¿Será la pícara? Vamos a jugar la pícara hermano. Entre las tres opciones creo que el mejor es el caballero de la sangre. Porque este es muy situacional. Las tres cartas en arena no me gusta, así que, entre las tres opciones, creo que la mejor es el celador. Una decisión difícil, pero creo que vamos a tener que agarrar el veneno mortal. El rogue es muy bueno con las armas y su veneno. Hoja del asesino, no está para nada mal. Por lo menos dos, quedaría muy bien más de dos, no sé si sea la mejor opción. Todas las tres opciones creo que es mejor la cazadora porque necesitamos presencia al principio. Y este señor de la arena con 6-5 es relativamente bueno, pero creo que la cazadora es mejor. En estas tres opciones, las tres son muy buenas, las tres son decentes, pero vamos a tener que agarrar el golem, aunque... Veamos, no tenemos cartas de dos, vamos a tener que agarrar el rabioso. De las tres, evidentemente, el veneno mortal. De las tres, evidentemente, el golem. Podemos agarrar la segunda hoja o podemos agarrar el bombardero. Y a esta altura, de hecho el bombardero pudiera servirnos para el rabioso en dado caso, pero lo veo lejano en el futuro. Hace falta esbirnos de dos, hermano. La dominación es relativamente decente, pero el agente es mucho mejor. Sobre todo si lo activas con combos, oh my god, GG, well played. Ya tenemos dos venenos mortales. Traición es muy bueno, es una muy buena carta la traición porque si estás perdiendo, puedes usualmente tradear dos por uno. O sea, dos cartas por una me refiero. Aunque un tercer veneno mortal suena bien en teoría, pero perderíamos mucha vida porque estaríamos tradeando nuestra vida en el proceso. Así que traición creo que es la mejor opción. Segundo agente, oh my god, venga para acá. Las tres cartas son muy buenas cartas, pero creo que, dadas las circunstancias, ahorita sigue siendo la mejor opción el wargame. Cualquiera de las dos son muy buenas, pero como tenemos una sola hoja, no caería mal la segunda. Las dingo o puñaladas. Son muy buenas opciones, pero creo que puñaladas es mejor. Clériga del Sol Devastado, tu OP. Oh my god, vamos a tener que agarrar al cocodrisco. Crocolisco, oh my god. Pero si sale un, dos, tres, es otro tema. Pero nos hace falta cuatro, vean como cae brutalmente la curva, así que vamos por la mecánica. Inventora, tu strong. Un tercer agente no cae mal, aunque este maestro, un 3-4-3, no está mal hermano, no está mal. Vamos a agarrar al agente, tu strong. Uh, un defies, lo acepto. De las tres opciones, la maestra es la más potente, porque tenemos la opción de utilizar a su Battle Cry, a su grito de batalla, más uno, más uno. Y sigue siendo un 3-5 a pesar de todo. Yo creo que el rompedor de hechizos es mucho mejor que sangre fría en este momento. Zip, 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 zip. Estamos entre, oh my god, las tres son muy buenas cartas, eh. Muy buenas, excelentes cartas, pero creo que vamos a tener que agarrar al defies nuevamente, porque nos hace falta cartas de dos. Creo que Bombardero Loco se gana la galletita. Estás, dingo, aquí no cae mal. Yo creo que la inventora se ganó otra vez la galletita y hay opciones. Así que el paso de las sombras creo que es la mejor opción. Otro paso de las sombras no me convence. Maestro Cervecero, venga para acá. Y por último, terminamos cómodamente con el comandante. ¡Comandante! Bueno, señores y señores, let's go. Valera contra Jaina. Tú te lo buscaste. Ten cuidado. Esta mano me agrada enormemente, ¿ok? La peor opción es el Bombardero, porque puede matar a este muchuchón. O por lo menos al invocado. Podríamos empezar con turno 2 este. O, de hecho, turno 1 este, turno 2 dagas. Turno 3 este y este. Pudiera ser una opción. Me parece bueno. Se ve bastante strong. Here we go, pues. Esta es nuestra ciudad. Esa jugada no me preocupa en lo absoluto, hermano. Salimos easy mode. Ni siquiera tenemos que utilizar... ...ningún tipo, como por ejemplo la puñalada. Así que estamos easy. Creo que la mejor opción es hacer puñalada. Quitarle el escudo. Traearlo con la daga. Quedarían los dos vivos. Y nos da tiempo para lanzar al golem. Creo que es la mejor opción. Aquí vamos. ¡Qué mira! Se ve relativamente decente, ¿eh? Lo único que me preocupa es un tipo de AOE. Algo que nos quite todos los esbirros, como... Eh... ...cono de... ...de hielo... ...eh... ...blizzard, algo así por el estilo. Creo que la mejor opción es lanzar al rompedor de hechizos. Obviarlo por completo. En el próximo turno, entonces, sí nos ponemos a inventar algo mejor, hermano. En el próximo turno tendremos 5 de maná. Podríamos usar... ...eh... ...daga con... ...veneno. Nos dejaría con dos para lanzar por lo menos al maestro cervecero en dado caso que lo necesitemos hacer. ¡Tu magia no te separa! ¡Escudos listos! ¡Oh my god! Le volvió a poner el escudito. ¿A lo probó? Pero... Pero... ...ahora se tradea un poco mejor. ¡Hiya! Yo creo que la mejor opción es tradearlo sin utilizar el veneno. Y... ...y... ...nos da tiempo para sacar a... ...la mecánica o al... ...tasdingo. Y creo que el tasdingo no cae mal en este momento, muchachos. Muere, mago. Muere, mago. Aquí vamos. ¡Tasdingo! Bueno... ...supongo que podemos usar la daga. Le damos a esto. Y ya. Que él resuelva... ...qué va a hacer porque vean... ...ya estamos en 7 de maná. Viene... ...el fogonazo. GG well played. Pero... ...el detalle es que el fogonazo no mata el tasdingo. Y si hace... ...blizzard... ...tampoco mata el tasdingo. Así que... ...es mejor no jugar cartas en este momento y esperar a ver qué hace. Ok. Para ver cuánto tenemos en el tablero. Tenemos... ...3... ...7... ...9... ...10... ...11... ...tenemos 14 de daño. Ok. Y aquí la jugada se ve... ...relativamente... ...evidente. Sin ningún problema podemos hacer esto. Aquí es donde viene el fogonazo, eh. O... ...blizzard. Cualquiera de las dos. De todas formas, creo que tenemos la ventaja. Aún con ese blizzard. Contemplen el poder de ventormenta. Ok. Parece que no tiene eso. Y creo que... ...ganamos. Así de sencillo. A ver... ...4, 8, 10... ...y... ...gigüe el play. Debo proteger a los salvajes. Ten cuidado. Ok. Bueno, tenemos turno... ...tenemos turno 2, tenemos turno 3... ...y tenemos a la apuñalada por si acaso. Creo que es muy buena mano para empezar. De hecho, creo que es muy buena mano. Hermano, creo que la mano de repente... ...se puso mejor inclusiva. No, vamos a jugar conservador, hermano. Espero que te guste mi venta. Uy, uy, uy. ¿Tienes ganas de estallar algo? Vamos, Jombardero. Oh, sí. The place looks strong. Debemos purificar la fuente de la zona. Creo que... Oh, my God. El nerf que le hicieron a... ...la clériga... ...la hace muy susceptible a ciertos spells... ...de ciertos hechizos como puñaladas y cosas así por el estilo. O sea... ...estamos muy cómodos en este momento, ¿ok? Muy cómodos. La razón por la que no usé la moneda es porque teníamos ya una jugada de turno 3 que es relativamente decente, así que no valía mucho la pena. ¡Ve y pelea, gusano! Ok. Bueno, se ve relativamente cómodo por ahora el tablero. Pudiéramos... ...hacer esto. ¡Aquí vamos! Espera, damos esto por esto. Y esto por esto. Y lo mejor no es caso... ...que quedan vivos. De hecho, puedo hasta devolverlo con el maestro, pero... ...¿para qué? Eso era una posibilidad que no pensé al cambio de forma de los ruidos, pero... ...de todas formas tendría 3 de mana y... ...por lo visto pasó el turno, así que a la final salimos ganando, hermano. Salimos cómodos. ¡Oh, Dios mío, señor Mordiquito con nueva animación! ¿Necesitas una bendición? ¡Ay, papá! ¡Vamos, Café Pedro López! ¡Ven a mí! ¡Excelente, Café Pedro López! ¡Oh, Dios mío! ¡Siento el poder! Yo creo... ...que lo mejor... ...es simplemente sacar a este caballero. ¡Gloria a los Indora! Y... ...matamos a la... Este tipo no tiene... ¡Dos uno! Y Cushishit... ¡No! ¡Sí, mira donde! Un poco overkill... ...lástima... ...que sacó eso... ...justo cuando se cae al... ...al pobre... ...¿cómo se llama? Caballeros de sangre. Pero no hay problema... ¡Ey, buenas noches! ¡Ey, buenas noches! ¡Aquí vamos! No quiero lanzar al caballero, eh... ...pero... ...podemos... ...a ser... ...de hecho tiene ocho... ¡Oh, Dios mío! ¡Está a punto de morir, eh! Hermano, de hecho... ...creo que esta es la mejor jugada. Estuvo bastante strong... ...o sea, no... ...no me di cuenta que tenía... ...cuatro de vida. La mejor jugada era la salida. Y GG. Porque ese era el problema del druida. Que no tiene forma... ...de matar a Rirros... ...eh... ...así violentamente. Otro druida, eh. Ok, ahora empezamos de primeros. Eso no... ...no está tan bueno. Y con estas cartas... ...peor todavía, hermano. Vamos a ver. Vamos top-tecking. Estoy seguro que... ...por la curva... ...nos iban a salir cartas de menor costo. No está mal. Tenemos turno 2, turno 3 y turno 4... ...con apoyo de puñalada. Así que estamos... ...estamos strong. Estamos bastante strong. El placer es mi sangre. Y si... ...lanza... ...un esbirro de 2, 3... ...lo apuñaleamos... ...y lanzamos al... ...de fías. Es una opción. Ponea. Ok. Interesante. Moneda. Moneda... ...junto con zarpa... ...junto con cambio de formas... ...para matar a un 2, 3. Creo que eso fue... ...una jugada... ...mhm... ...nativamente mala. Pero... ...espero que haga lo mismo ahorita... ...porque ahora es un 3, 3 con... ...enfurecer y viento furioso. Muy superior al rabioso. ¡Oh, lo hizo! Ok. Interesante. Bueno. Dada las circunstancias... ...entonces simplemente... ...a la inventora. Aquí vamos. ¡Dame un minuto! ¡Dame un minuto! Podemos jugarla, ¿eh? Podemos jugarla. No, ya va. No, hermano. Ni siquiera vale la pena. ¡Puñalada! ¡Puñalada! Este tipo no tiene... Esta es nuestra ciudad, novato. Sí, lárgate. Creo que fue la mejor opción. Salimos con tempo. Tres trululujas en el tablero. Y tenemos la hoja del asesino... ...junto con otra hoja... ...así que le podemos hacer daño a él. ¡Puñalada! 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 Yo creo que... ...es mejor sacar más... Aquí es donde se pone complicado porque ya los druidas empiezan a sacar cartas fuertes, ¿eh? Empiezan a sacar sus árboles y cosas así y se ponen bastante fuertes cuando empieza 7-8 de maná. No está mal, no está mal. No está para nada mal ahorita la fuerza de la mano, ¿eh? Cambiamos con esta. ¡Tas Dingo! Bueno, a Tas Dingo lo puedo matar con la hoja y otro trululú. Sin problema, puedo limpiar su tablero. Sin problema, hermano. Lo ideal sería que tuviese veneno, pero funciona igualito. Funciona igualito. Y como los druidas a veces tienen AOE, tienen daño por área, vamos a simplemente tradear. Porque hay veces que la logran de esa manera, pero estamos muy cómodos, ¿eh? De hecho, no veo la forma en la que perdamos en este momento. Al menos que hagas una jugada súper legendaria, no veo la forma. ¡Dame una misión! Y esa hogada no es lendaria. ¡Vuela jugada! ¡Admito mi situación jugada! ¡Por el martillo maldito! Ten cuidado. Tenemos un turno 2 excelente, ¿ok? Por la apuñalada. Así que el celador en este momento no nos sirve. Prefiero la inventora. Tenemos una muy buena turno 2, ¿ok? Y nos salió la prima del inventor, ¿ok? ¿Tienes ganas de estallar algo? Ok. Hizo su trabajo ese... Esbirro. El detalle es que no tenemos turno 3, pero tenemos la daga. ¡Oh! La hacha. Buen play, buen play. Muy buena carta, ¿eh? Muy buena carta. Estoy tentado a sacar al agente, ¿eh? Estoy muy tentado. De hecho, no estoy seguro si sea un buen play o no. O sea, porque sigue siendo un 3-3. Pero pierdo el 2 de daño, que es lo que realmente que la gente se convierte en algo OP. Pero si detallan, voy a perder el control del tablero. Así que no sé. Vamos a sacarlo. Este tipo no tiene el armatón. Vamos a sacarlo, hermano. No nos queda de otra. Lo hice porque el hacha se iba a traer con este. Le iba a sacar un esbirro y GG. No íbamos a tener forma de tradearlo en dado caso que fuera necesario. Y el dado positivo es que el hacha no puede matar a la gente. Así que... ¿Qué debería hacer? A pesar de todo, no me parece tan mal a jugar. Pásame la llave de tu arcar con luz. Ok. Entonces, tráeme un buen esto. Buenas noches. No queremos nada en que ver con esos Totten, hermano. Son muy fuertes con los chamanes a veces. Estoy listo. No estoy listo. Creo que la mejor jugada es agarrar esto. Y radiarlo con el 3-3. Y sacar a nuestro 3-3. Bueno, en dado caso es un 3-4. ¡Ey, dame un minuto! Aquí vamos. Estoy listo. No, no estoy listo. Ok. Creo que... Hoja del asesino. Para no perder el tempo, hermano. Aquí vamos. Porque los chamanes se benefician mucho de... El spell power. ¿Cómo le dicen aquí? Daño de hechizo. Ok. Bueno. Eso teóricamente fue una mala jugada por él, ¿no? Teóricamente. Aquí vamos. No sé. Pásame la llave de tuercar con... Nice. Top de aquí. Esta es nuestra ciudad. Sí, lárgate. No fue la mejor del mundo porque... El 1 se traeba con este, pero... Por lo menos perdemos ese y no perdemos a los... Otros dos. Lo, 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 lo dices en serio. Oh my God. Ok, el lado negativo... Es que no tenemos forma de matar a ese... Mercenario. Al menos que... A ver... Dos, cuatro... Seis... Ah, bueno, sí. Lo podemos traer con esto. De hecho... Zip, 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 zip. ¡Tan chido! Este tipo no tienes. ¿Qué miras? ¡Ey! ¡Está de rato! ¡Está mal! ¡Está mal! Aquí vamos. Escudero, ¡asístame! Listo, señor. Oh my God. Creo... No estoy 100% seguro, pero creo... Que la traición activa el pasillo de la cobra. Y si es así es muy retarda. Vamos a ver. Si la activa. ¡Lol! Aquí vamos. Oh my God. Ey, buenas noches. ¡Enseguida con ella! Oh my God. Y bueno, la razón por la que no usé la hoja que pudo haberlo hecho... Era porque puede tener un moco de esos que destruyen las armas. Así que sería muy triste perder la hoja de esa forma, ¿eh? No tenemos cartas tan caras como para preocuparnos por 5 de maná. Sin embargo, ese 8-8 me preocupa enormemente. Me preocupa bastante, hermano. No... Oh, Dios. Oh, Dios. Oh my God. ¡Enseguida, colega! Creo que... Vamos a tener que irnos all in, hermano. Así de sencillo. Tu magia no te saca. Porque recuerden que no nos salió asesinatos en el... En el tro para sacar el mazo de la arena. Lo que significa que cuando salen esbirros de ese tipo... Estamos bien mal en la vida. ¡Por la cruzada! No se muere. No se muere. Oh, Dios. No se muere. No, no se muere Cuatro y tres son siete Tendría que pegarle este, vamos a ver Vamos a ver si se logra ¿Tienes ganas de estallar algo? No, no, no Oh my god Oh my god Inténtalo otra vez Inténtalo otra vez ¿Tienes ganas de estallar algo? No, 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 no Salió algo mejor Ahora inténtalo otra vez ¿Tienes ganas de estallar algo? No Shit Aquí vamos No, no, no Oh my god Una apuñalada no que haría mal Ganamos Aquí en Arrasga norte Y tú Bueno, hasta ahora Está resultando Bueno, tenemos turno uno Turno dos Tenemos turno uno Con el De fías Tenemos turno dos O podemos cambiarla Por otra carta de tres Es una opción Porque tenemos bastante estrés De hecho De hecho sí Oh, un tajingo También funciona Mejor todavía la clériga, eh Esta es nuestra ciudad Sí, lárgate Y si por casualidad Lo logramos con el cocodrilo Le damos el uno uno Al cocodrilo Y GG Serían tres cuatro No es tan fácil Para nada fácil, hermano Que miras Que mis ancestros Me protejan Zip, zip, zip La clériga Les dije que iba a ser lo mejor Con este dos tres Tu estro un tres cuatro Que miras Lo único que me puede dañar El Tablero Es precisamente El AOE De los Paradines Ok, no es lo que pensaba No es lo que pensaba Entonces tiene que ser el El que activa un dos uno Es la única que me puede Tampoco Ah, esa es redención Oh, che Redención, eh Bueno No nos salió tan mal Tan mal No nos salió No, durante mi guardia Y aquí se verá El poder de la traición Hermano Aquí se verá Adelante Oh, chier Consagración Nos puede voltear la tortilla Hermano Enormemente Porque le haría 7 en este turno Quedaría en 8 Quedaría en 7 de vida 7 de vida No me convence No me convence Yo creo que No, vamos a ir Rosalina Recuerden que no podemos Lidiar con Trululus Muy potentes Así que a juro tenemos que hacer esto Esperamos unos 3 o 4 turnos Para sobrevivirlo Si no hace Consagración Perdió Tiene 4 hermanas Lo puedo hacer Perdió Así de sencillo GG BM 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 Adelante Ay Dios mío hermano El sueño 12-0 Lo estamos viviendo hermano Lo estamos viviendo Vamos a ver si se logra hermano Yo creo Que existe un ligero chance De que se logre Un ligero gran chance Vamos a ver Re senduro amigos Pero cada vez que les pido Que les reces Salimos perdiendo Que está pasando No están rezando Como es debido No No están pidiéndole A sus hermanas Que recen también por nosotros Vamos Go Valera Contra Anduin La luz traerá la victoria Ten cuidado Y creo que vamos a tener que salir De la ingeniera Necesitamos algo más de fuerza Y no la conseguimos Así que Vemos en el futuro Turno 2 Daga El futuro está cerca Y de repente Y de repente la daga No se ve para nada mal ahora Aquí vamos No soy de levantarme No soy de levantarme Temprano ¿Qué? No Creo que Estaba pensando en el bombardero Pero creo que sigue siendo La mejor jugada El wargan Porque los dos pegan uno Aunque existe el chance De que le haga Palabra de las sombras Sin embargo Sigue siendo la mejor jugada Tantas posibilidades Aquí vamos Como que le cambiaron la animación A la palabra de las sombras Se vio pro La animación de como Todo se vino negro Hacia el Esbirro Se vio pro Me gusta Solo yo y el señor Mortillo Poder ilimitado Dice con Su palabra de las sombras Oh my god Y la cura Vamos a tener Turululu Para rato hermano Pero por algo Guardé Estas dos carticas ¿Tienes ganas De estallar algo? Este tipo No tienes De hecho Si lo devuelvo Existe un chance Pero no No vale la pena Ok Eso complica Las cosas Relativamente Esto no se ve mal Porque puedo lanzar Esto Hago traición Y saco la daga Pudiera servir Es hora De un poco De sangre Aquí vamos Las puertas Están abiertas Vamos a tener Que sacrificar Al pobre Rabioso ¿A quién quieres Que me mate? Aquí vamos ¿Eres nuestra ciudad? Sí Lárgate Es hora De un poco De sangre Ponte detrás De mí Bueno El sacerdote Ha hecho Buenos plays No ha estado Nada mal En sus jugadas Pero Tu magia No te salve Aquí vamos Que miras Pudieramos Devolverlo Y volverlo A tirar Pero ¿Qué beneficio Trae Eso? Gloria Los imbar La verdad Es mi Escudo Haz tu trabajo Bombardero Por favor ¿Quieres ganas de estallar algo? Gracias Bombardero Serviste de algo No me gusta Aquí vamos ¿Qué miras? Muere Mago Hermano Pon esta manzana en tu cabeza Estamos en el punto Crítico de la vida ¿Qué? Los lobos Queridos Están listos Pudieramos morir Este turno Lo veo en el futuro Atención Clase Está feo Para la foto Hermana Aquí vamos Está bastante Feo Esto Sí Ni lo dudes Estoy listo Para aprender Oh my god No mates al Aprendiz Por favor ¿Quieres ganas de estallar algo? No Sí Todo salió mejor De lo esperado De hecho No Porque nos matamos Oh my god Ven yo les dije Cuando uno pide Que recen por uno No sé Que les pasa A ustedes Que los dejan A uno mal Hermano ¿Qué pasó? Vamos a salir De esta Pudiéramos tener Turno 2 Y turno 13 Pudiera servir O Podríamos guardarla De hecho Podríamos guardarla Moneda Y sacamos Turno 4 Este muchachón Se ve decente Se ve decente El mazo La mano Más bien Y de repente Mejoró Considerablemente Hermano Es hora De una Conesa ¿Tienes ganas De estallar algo? No salió ¿A quién quieres Que enmarle? Exactamente Pero funciona También Que mis ancestros Me protejan Ok Lástima que no Tenemos veneno Pero supongo Que esto También funciona Sí Ni la duda ¿A quién quieres Que enmarle? Solo yo Y el señor Másquito No De hecho Creo que La maestra Sigue siendo La mejor opción Zep 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 Atención Clase ¿A quién quieres Que me mate? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Deja que el dolor Deja que el dolor Sea parte De mí Buena jugada Buena jugada Buena jugada por parte De él Muy buena jugada Pero No tenemos forma De Matarlo En un solo golpe Eso es muy malo Muy malo Le vamos a dar Tres cartas Mínimo Y eso No me Agrada Para nada Sin embargo Adelante Aquí vamos Más disco Sí Bebe conmigo Amigo Dó Dó Tenemos varias opciones, pero considero que lo mejor es sacar a la clériga y sacar a la cazadora Devolvemos el valor Debemos purificar la fuente nacional ¡No te petas con el mundo! Un turno interesante para él Aquí vamos Eso es un gran problema Gravísimo, pero... Hora de irnos, ¡Holi nuevamente! ¡Hora de irnos, ¡Holi nuevamente! ¡Horror, temor! ¡Aquí vamos! ¡Esta es nuestra ciudad! ¡Sí, lárgate! Si saca a otro, estamos bien mal, ¿ok? Bueno, no, ni tanto, porque podemos matarlo con los esbirros que tenemos Pero... Está rudo, está rudo para él Y también para mí Esta puede ser la última jugada ¡Bondi, debo golpear! ¡Bondi, debo golpear! ¡Oh, my God! Y todo se puso de cuadritos ¡Básale la llave de tu arcar con luz! Este... Estos dos con estos dos le pegarían que darían uno de vida Y rezar por Lord Femore A que... El... Bombardero haga su trabajo Cosa que dudo ¡Vamos, Bombardero! ¡Go! ¡Sí, Bombardero! ¡Lo lograste, coño! ¡Estoy orgulloso, Bombardero! ¡Por Dios! ¡Lo lograste! ¡Oh, hola! ¡Alabado! Vamos a salir de este muchachón Y vamos a salir de este muchachón La razón es que como comencemos de primero Ya tenemos el Bombardero Tenemos entonces ya turno 2, turno 3 Con combo Así que la... La mano se puso mucho mejor Por estos dos cambios No hay problema Esos daños No significan nada Me pregunto... ¡Gloria! ¡Lo cindó! ¡Sí! ¡Ni lo duden! Un jetty, ¿eh? Ok ¡No, veneno! ¡Lo deseo! Pero No podemos activar el pasillo ¡My God! Al menos que locura Eso fue una jugada relativamente pobre Pásame la llave de tuarcar con... ¡Aquí vamos! ¡Por Lorghumo! ¡Me lo has terminado! ¡Tas Dingo! ¡Tas Dingo! ¡Tas Dingo! ¡Sí! ¡No te lo dices! ¡Aquí vamos! En el próximo turno Tenemos chance de activar esto Y de ser así Nos da chance de matar al codo Aunque ya ahorita Esa jugada cambió todo Así que ahora de repente La mejor jugada Es hacer esto Aquí vamos Esta es nuestra ciudad Sí, dárgate Por Nazata Pásame la llave de tu arcar con luz Este tipo no tiene Aquí vamos Venida Se me va a exterminado Punto Debo protegerla Bueno, hora de sacar más, trulolos Bandaria, será nuestra ¿Qué miras? ¡Aquí va! Estamos ya en el borde donde no podemos estar pegándonos con la cabeza a los esbirros No podemos estar pegándoles de pechito porque se complica Únete o morirás O ambas Atención, clase Este tipo no tiene De todas formas todavía no se va a desarter a la victoria Por eso lo decía No quiero en este momento llevarme cinco en la cara Vamos a esperar a ver qué pasa Y de repente eso pasó Así que independientemente de lo que hubiese hecho Igual hubiese perdido la pelea Si el... El árbol... Yo les dije el árbol Ese es el problema de los druidas Que cuando llegan al punto donde sacan los árboles Se complica Vamos, chicos No recen más por mí No recen más nunca Porque de verdad Se complicó Espera, todavía tenemos chance Vamos, el sueño 12-2 Pelearé con honor Ten cuidado La luz me protege Aquí vamos A la orden Ok Aquí vamos Aquí viene la Yeti Ah, un campeón Ok También funciona Creo que esta provocación es la mejor opción Dada la circunstancia con la espada Pon esta manzana en tu cabeza A la orden Ok No lo quiso tradear Eso es interesante Lo que nos permite hacer esto Aquí vamos Esta es nuestra ciudad ¡Venganza! Sí, lárgate Consagración Ok Mejor de lo esperaba para él Un secreto Creo Que eso es arrepentimiento Casi seguro Bebe conmigo, amigo Oh my god No fue arrepentimiento Interesante ¿Estás dingo? Sí Puede ser arrepentimiento No, arrepentimiento no Redemción Es una opción A la orden Ojo por ojo Sacrificio noble, ok Abajo Está bien, no hay problema Tenemos opciones Tenemos opciones Así que no sé Yo creo que entonces Lo mejor es Atacarlo así Acepto tu desafío Pásame la llave De tu arcar con luz Y sacamos esta A la orden Solo yo y el señor Morisquito Vamos bombardero Lógrala Sí, bombardero Interesante Buena jugada Buena jugada Hey, dame un minuto Me encendí de con ella Gloria a los indones Y ya No salió tan mal Pudo ser peor Como por ejemplo Eso Eso Oh my god Doleó Enormemente A la orden Aquí vamos Sacrificio noble Otra vez Ok Este tipo no tiene Y de repente La cuestión se puso turbia Nos jugamos en contra De consagración Yo creo que eso fue Lo que nos costó El juego prácticamente Porque dudo Que vayamos a ganar esto Lo dudo enormemente Buena jugada Y creo que ya perdimos Oh sí Buena jugada Oh my god El problema Del acto De consagración A ver Se ganan Y se pierden Creo que fueron Para ver Tres derrotas seguidas Creo Para ver Eh Sí Pero bueno Vamos a ver Que nos ganamos Entonces La galletita Cuál será Vamos galletita What Ahora hay menos Galletitas Vamos a abrir Los paquetes Vamos papá Dame una legendaria Por favor Vamos paquete Yo sé que te emociona Paquete Vamos Visítate Vamos paquete Eso paquete Vamos legendaria Legendaria La veo en el futuro No no hay legendaria Nice Rara Ok Vamos legendaria Vamos blizzard No me has dado ni una No me has dado ni una legendaria Blizzard What Oh my god Rara Vamos blizzard Legendaria Legendaria Ven a mi Épica No Rara No No hermano Que paquetes Más baratos No nos dieron Nada Útil Vale Nos dieron como 5 cartas repetidas Oh my god 6 de hecho Retardismo Pero bueno muchachos Ahí lo tienen entonces Slayer Fat En arena Fileándola Pero no se preocupen Dentro de poco Verán otro video Este ha sido Slayer Fat Hasta la próxima